Hola, hoy vamos a ver esta lamparita LED que se coloca encima del teléfono y se utiliza para grabar videos la compramos en Ebay por un aproximado de 2 dólares es bastante potente se coloca en entrada de la espiguita de manos audífonos y se carga con un cargador normal de teléfono tenemos 3 niveles no se si no hay problema que le encendemos luz baja luz baja luz media y luz alta luz baja media alta vamos a ver como se ve en el subiante ok, aquí estamos en la oscuridad luz baja media y alta ok, lo vamos a colocar a un costado del teléfono para que vean la diferencia como se ve ahí tenemos la luz baja vamos a colocar la luz media que seria esta esta es la luz media se alumbra un poquito mas la luz media es un poquito mas incandecente y vamos a una luz alta esta es la luz alta que es bastante chillona se ve bastante fuerte espero que vean la diferencia es muy alumbra bastante para que vean un precio muy económico vamos a ver la diferencia entre la luz y la luz del teléfono ok, esto que estamos viendo ahorita es la luz del teléfono la de flash y este es el aparatito que utilizamos para la luz anterior se vean entre niveles alto 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 medio y alto podríamos usarlo con una luz secundaria para ver diferentes ángulos de luz bastante económica bastante potente y muy económica por 2 dólares es un accesorio que se le puede sacar bastante provecho esperemos que les sirva el video hicimos diferentes pruebas con el tiempo de duración y por ejemplo en la luz alta a mayor intensidad duró mas o menos 40 minutos se encendía obviamente después de los 15 va bajando la intensidad pero es bastante tiempo lo que soporta igual el precio es súper económico y sirve para bastantes proyectos que uno tenga dar iluminación en puntos específicos y es bastante recomendable esperemos que les sirva suscríbase y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!